Haciendo pruebas de audio Leo y sus teclados Vámonos, ahí ya está listo, eh Así como está, compadito Y ahora sí, Leo y sus teclados, el bajo, el maestro Miguel Díaz todo Dice Así Un, dos, tres ¡Oh! El bajo El Miguel Uy, uy, uy Cuando te vi por primera vez En un momento no podré Cuando te vi por primera vez En un momento no podré Si me paso pensamente Y no olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensamente Y no olvidar tu manera de mirar Guajardo ¿Sabes que te quiero? Guajardo ¿Por ti me puedo? Guajardo ¿Sabes que te quiero? Guajardo ¿Y me desespero? Guajardo ¿Sabes que te quiero? Guajardo ¿Por ti me puedo? Guajardo ¿Sabes que te quiero? Guajardo ¿Por ti me muero? Guajardo Uy, 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 ben ii, uy, 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 ay, uy, 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 uy. Todas las horas que pase a tu lado, Dorita Sabes que te quiero, Dorita Por ti me muero, Dorita Sabes que te quiero, Dorita Y me desespero, Dorita Sabes que te quiero, Dorita Y por ti me muero, Dorita, Dorita Sabes que te quiero, Dorita Y me desespero Así se baila con mano. Asentadito. Otra vez. Le dice el teclado. Y sí. Le dice el teclado. Y sí. ¡Fuego! ¡Qué rimo, compañero! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!